Está en plena circulación el número 4 de la revista Andina, la iniciativa del rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Como una universidad abierta y cuestionadora, la Universidad Andina Simón Bolívar, con el número 4 de la revista Andina, continúa haciendo espacio a voces diversas como testimonio de una academia preocupada por el porvenir. Esta nueva edición de Andina es una experiencia gozosa y sobre todo liberadora, dice el rector de este centro de estudios, César Montaño Galarza. La edición número 4 de la revista Andina la puede leer, disfrutar y descargar sin costo en la sección publicaciones del portal universitario www.uasb.edu.es La revista nos trae estos títulos El editorial del rector, la amenaza se disipa lentamente La crisis del multilateralismo, ensayo de Marco Romero Ceballos Los derechos de la naturaleza y un nuevo orden cósmico de Claudia Storini La Amazonía, una fuente de vida bajo asedio, firmado por Carlos Larrea El proceso para la toma de decisiones, un desafío constante de Mariana Lima Bandeira Del aire al aire, poesía y traducción de Ana Bechiu El monocromático, aproximación a una incógnita De María Elena Barrera Agarwal Poesía indígena contemporánea Estudio de Incarri Cowie Máscaras andinas, reflexiones de Enrique Ayala Mora Entrevistas a Gloria Ardaya Tenemos que salir de este tiempo de las cosas pequeñas Y a Arturo Villavicencio El ecoturismo degrada la cultura, mercantiliza y destruye la naturaleza En prensa, un anticipo al libro Historias desde el futuro Ciencia ficción andina de Iván Rodrigo Mendizábal Las actividades destacadas y las novedades editoriales de la andina La revista andina número 4 refleja el propósito de la Universidad Andina Simón Bolívar De ser un proyecto en sí mismo, complejo e inacabado por definición Abierto al pensamiento libre Que bullen aquellos espacios de discusión creadora de conocimiento crítico Lee, deleítate y comparte la revista andina Una publicación para el intelecto reunión Mora Producción PEDATE